Bueno, es que el festival es algo que nos importa a todos, definitivamente como operadores turísticos nuestro aporte tiene que ser en el día a día, no solo en el festival, pero más aún y con mayor fuerza justamente cuando llegan las ballenas, que es uno de nuestros emblemas, nuestras insignias. Esta reunión, como me preguntabas, para mí es muy productiva conocer a las autoridades nuevas, conocer a la doctora, estar reunida un momento con el alcalde, Ángel, que tiene toda la trayectoria y la experiencia que nos puede guiar en este evento. ¿Hay una aportación que usted mencionaba del año pasado y que se va a fortalecer? Sí, la Casa Abierta. La Casa Abierta, mira, es una idea muy bonita, se dio hace dos años, el año pasado no la pudimos replicar, pero la Casa Abierta tuvo muy buenos resultados, vino la gente, conocía un poco más del arte, yo creo que se viene apoyando un poco con la iniciativa de FestiArtes, que ha sido tan bonito en este segundo año y creo que con ellos, con los mismos actores, podríamos hacer esta Casa Abierta. Vamos a hacerles la invitación como sector turístico para poder participar en conjunto y tener la Casa Abierta. ¿Qué le parece la propuesta de esta nueva administración, que exista un mayor empoderamiento de parte de la ciudadanía? Es que así tiene que ser, tenemos que empoderarnos, tenemos que ser nosotros los que llevemos adelante a Puerto López y como operadores turísticos debemos, por supuesto, aportar definitivamente y aportar activamente a lo que se tiene que hacer en Puerto López. Gracias.